El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, CEPCO, Eleodoro Díaz Escárraga, indicó que se atendieron las 58 familias afectadas por la granizada que se suscitó el sábado, de acuerdo al protocolo. Dijo que se trabaja coordinadamente con la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable, CINFRA, así como caminos y autopistas de Oaxaca, CAO, para despejar y dejar en óptimas condiciones las carreteras. Las salieron nuestras brigadas del domingo para llegar a las primeras horas de ese mismo día con asistencia que dispuso el gobernador Alejandro Boral. Básicamente fue en apoyo a las 58 familias con viviendas afectadas y registramos los daños en iglesias y otros inmuebles, amende que también en coordinación con CINFRA y con CAO, los apoyamos con maquinaria para despejar sus caminos de la intensa granizada. Me reuní con el presidente municipal, el señor Bravo, para hacer un balance de los apoyos al respecto, que estos habían sido oportunos, y lo digo porque hay gente que luego está interesada en señalar deficiencias o simplemente matizar estas declaraciones con algún objetivo de carácter político. Asimismo, el funcionario estatal participó con el Ejército Mexicano en la distribución de cobertores, despensas y láminas. Además, se reunieron con la autoridad municipal para atender a todas las agencias. Todo en San Miguel Metepec, que fue la comunidad más afectada de este municipio de Totontepec, Villa de Morelos. La atención que ordenó el gobernador fue eficaz, fue oportuna, y ayer el presidente municipal, el señor Bravo, con el que platicamos aquí, hicimos un balance y lo que sigue para estar pendiente de estas contingencias en el municipio de Totontepec y de manera especial en Metepec, que fue la agencia particularmente afectada. Estamos en la etapa de emergencia, son los primeros apoyos que tenemos. Estamos valorando si hay otro tipo de necesidades. Estamos también haciendo los mecanismos de solicitud de apoyos y en la medida en que se nos suministre o se determine por México el grado de afectación, estaremos en condiciones de estar pendientes con otros apoyos a la población. El titular de la CEPCO detalló que el apoyo que se llevó a la población por instrucciones del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, en coordinación con los militares, es solo el principio, pues hay que atender a las familias afectadas en sus viviendas con los recursos que se puedan obtener por los daños que dejó esta tormenta. Para MBM Televisión, Alexi Espinosa.